¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. El técnico de la Selección Nacional, Jorge Luis Pinto, anunció la lista de futbolistas que tendrá el juego eliminatorio del 6 de febrero en Panamá. El estratega asegura que podría contar con buena parte de los legionarios a partir del próximo juego. Los convocados por Pinto para enfrentar a Panamá son los porteros Keylor Navas y Patrick Pemberton. Los defensas José Salvatierra, Cristian Gamboa, Michael Humaña, Johnny Acosta, Giancarlo González, Roy Miller, Brian Oviedo y Cristo Fermenezes. Como mediocampistas fueron llamados Ariel Rodríguez, Douglas Sequeira, Celso Borges, Osvaldo Rodríguez, Cristian Bolaños, Michael Barrantes, Rodney Wallace y Brian Ruiz. Y los delanteros Randal Brenes, Álvaro Saborío, Joel Campbell y Jairo Arrieta. El técnico explicó que el llamado a Douglas Sequeira obedece a sus características. Douglas ha cumplido, me gusta su característica, me gusta su temple, su agresividad, me gusta el liderazgo y la presencia física que le impone en los campos de juego. Si lo tenemos que utilizarlo, utilizamos. Si no, pues está sólido a las reglas de juego del equipo. Aunque la nómina de 22 jugadores aparece en 14 legionarios, el técnico asegura que nadie tiene garantizada la titularidad y quienes jugaron en un CAF se ganaron su puesto. Déjenme mirar los jugadores, cómo llegan y cómo están. Los 10 jugadores, los 11 jugadores que salieron anoche jugando, van a la concentración y están convocados. Miraremos, miraremos el momento de cada jugador, cómo llegan, cómo están. La selección nacional empezará los entrenamientos el jueves para el partido del 6 de febrero en Panamá. La mayoría de legionarios incorporará a los primeros dos días de trabajo. Solo que Elon Navas, Brian Oviedo, Brian Ruiz y Joel Campbell llegarán hasta el fin de semana. Gracias. 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 Gracias.